Soy Elena Solís y mi película es Cine Pulsante. Cine Pulsante es una película sobre cine estroboscópico que busca estimular el cerebro de los espectadores y a través de impulsos lumínicos que son una forma de imitar o tienen la intención de imitar la forma de comunicación neuronal y, claro, la forma en que se comunica el sistema nervioso a través de pulsos de energía o pulsos eléctricos como sucede con muchas máquinas o todas las máquinas que requieren electricidad, ya sean analógicas o digitales, que también utilizan los pulsos eléctricos para funcionar, generar movimiento y como un sistema de comunicación interno. Esta película es un viaje o como un recorrido sobre distintos ritmos de pulsos lumínicos que provocan ciertas sensaciones, ciertas disociaciones y tal vez hasta un aspecto meditativo durante la visualización del film. Entonces es básicamente una estimulación de esos impulsos interiores. Para realizar cine pulsante tomé un loop de 16 milímetros de más o menos 7 metros que limpié de la película original y le puse tinta negra para rayar con un punzón y generar el efecto de estrobo y las animaciones. Ese loop lo proyecté, lo registré y para poder hacer la edición en digital y poder tener ritmos mucho más largos y mayor repetición de ritmos que si lo hubiera hecho manual me hubiera tardado mucho tiempo y hubiera necesitado muchísimo material para hacer como el largo de lo que pude editar en digital. La edición digital la fui construyendo a través de mi propia percepción sensorial que pues me permitía entender en qué punto empezaba a sentir yo en mi cuerpo como un cambio físico o en qué punto empezaba yo a perderme y cambiar o entender distintas imágenes de las que realmente estaban pasando. Entonces sí fue una construcción pues a través de la experiencia y el desear experimentar como esto que estaba imaginando antes o que estaba dibujando ¿no? como sobre la película y algo que deseaba como ver realizado, ver cómo se sentía y ver qué iba a provocar en mí estos cambios de luz. Pues sobre las prácticas experimentales existen en muchísimas ramas del arte son una forma de crear, una forma de inspiración creo que más allá de importancia yo diría que son esenciales y tal vez me daría más curiosidad saber por qué viendo que es tan reciente esta sección en el FICUNAM porque no fue importante hasta hace poco abrir esta sección dedicada al cine experimental ¿no? Pues siento que depende de la película lo que me provoca porque el cine tiene intención y esa intención pues se da ¿no? como en lo interno de la película y en lo técnico como que lo que te está mostrando y cómo eso genera lo interno pues creo que el cine para mí es más bien como una gran herramienta de experimentación ¡Gracias!